Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en una nueva entrevista para IntegraSaludTalavera.com y hoy, bueno, vamos a hablar con Juan Francisco Vázquez, que es familiar de una persona con TEA, ¿vale? Muy bienvenido, Juan, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y comentarnos un poco tu experiencia con esta situación, ¿no? En tu caso, tú eres papá de un niño con TEA y, bueno, nos gustaría que nos contarás cómo ha significado esto, ¿no? ¿Cómo ha sido el tema del diagnóstico? ¿Cómo lo habéis vivido? Claro, al principio el tema del diagnóstico es bastante complicado porque en una pareja no vemos los dos el problema de la misma manera y luego cuando juntas la familia, pues hay gente que siempre tiene dudas, gente que cree que es otra cosa, él ya espabilará, el típico ya espabilará y así eran mis hijos cuando nacieron y míralos ahora. Entonces, esas frases te las encuentras continuamente, pero cuando tú ves que tiene un problema tu hijo, buscas una solución. Entonces, la solución mía en su momento fue la de dejar el trabajo y montar un trabajo como autónomo. Entonces, como autónomo no he tenido problemas para... Bueno, he tenido los problemas que tienes, normales, he tenido los problemas de un autónomo, pero tengo la libertad de movimiento que me ofrece este tipo de trabajo. O sea, que si el niño no hubiera tenido este trastorno, yo no hubiera cogido, no hubiera cambiado de trabajo. Vivía cómodo, vivía a gusto, en un despachito, con un traje y corbata y cumpliendo un horario. Llegaba tu hora, te ibas y a casita a descansar. Y ahora no, ahora arrancas los horarios con él. Al principio pensaba que iban a ser más, cada vez un poquito más lazo, un poquito más de libertad. Pero no, no, los horarios son 14 años tiene el niño y 14 años con un horario diario, 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 desde que se levanta hasta que se acuesta, donde todo lo que haces con él está orientado a una faceta de su desarrollo. Como persona, claro. Entonces, el hecho de modificar todo, modificar la empresa y crear la empresa en torno a sus necesidades, pues es lo que lleva a que hoy día en ARA 77, que es la empresa mía, pues tengamos bastantes empleados. Porque al final también otra de las cosas que me demanda es que no puedo estar en todas las obras y no puedo estar solamente trabajando en obra. Tengo que estar más tiempo en oficina, tengo que irme de las obras y dejar a gente competente terminando las obras. Tengo que dejar a gente en la oficina que esté haciendo el tema de documentaciones y cosas que hay que enviar, porque es así. Cuando era pequeño me llamaban continuamente del colegio, con lo típico, se ha hecho caca. Pues yo tenía que ir tres veces al día hasta que cumplió siete años. Tres veces al ir tres veces seguidas y tenía en el maletero del coche la mochila con cambios, con recambios, con todo lo que hacía falta para que él se le atendiera. Y me tenía que bajar de una fachada que estaba trabajando, corriendo, irme corriendo, cambiarle, volver, subirme otra vez. Y cuando no había terminado de subirme, volvían a llamar, oye, que ha vuelto otra vez, ahora le ha pasado no sé qué, vuelve para atrás. Y esa situación, pues, solo la puede aguantar un autónomo. En una empresa no me hubieran dado esa oportunidad de decir, subo, bajo, subo, bajo, me vengo, me voy. Y claro, así que los compañeros suyos del colegio estaban acostumbrados a verme a aparecer corriendo con un arnés, con un arnés, con un casco, con las manos llenas de pintura y corriendo, corriendo, llamar a la puerta del colegio, a la puerta de la clase y decir, dame al niño que tengo que ir a cambiarlo, tengo que ir a atenderlo, tengo que ir a hacer alguna cosa. Entonces, bueno, pues eso era una anécdota. Yo pensaba que eso iba a ser en los primeros años de vida del niño, pero él ahora está en el instituto, ha aprobado todo, ya nos han llegado las notas, ha aprobado todo este año. Pero claro, ahora los horarios son distintos. Ahora yo le dejo en el instituto, tengo una franja de horario fija en la que sé que no tengo prácticamente que atenderlo, aunque me llaman para ir en un recreo, para ir a alguna cosa, por el motivo que sea. Y luego, por las tardes, pues ya una vez que vamos a casa, desde que salimos del instituto, ya es un continuo horario de actividad para su desarrollo social. Entonces, tiene que ir conmigo al supermercado, tiene que elegir la comida que va a comer, tiene que plantear a la gente, a un pescadero, por ejemplo, decirle qué pescado es el que quiere, para qué lo quiere, qué es lo que quiere hacer. Entonces, eso le tengo que obligar a que él se comunique y diga, pues hoy quiero un pescado, y quiero un pescado a la plancha, y voy a hacer este pescado, y cuánto pesa, cuánto vale, cuánto... Ese planteamiento parece una tontería, pero no es una tontería de cara a que él se ve obligado a comunicarse, se ve obligado a buscar recursos de cómo expresarse en un ámbito natural, que lo llaman habilidades sociales, o sea, tiene que desarrollar sus habilidades sociales. Luego, come, y otra vez, academia, logópeda, la psicólogo... Todo está planteado en horario de tres cuartos de hora, una hora, para que él, tres cuartos de hora, descansa mientras va de una actividad a la otra. Y con esas cosas, pues nos dan las siete o las ocho de la tarde, y a las siete o las ocho de la tarde volvemos a casa para que haga su cena, y entonces igual me ayuda con la cena, ayuda mi mujer, desde la que se pone a estudiar con él, entonces intercalamos los avisos míos de trabajo con el tiempo en el que ella se queda con él. Yo le dejo en casa, ella estudia con él, y mientras ella está estudiando, yo estoy visitando clientes, revisando avisos, facturas, presupuestos, y cuando dan las horas en punto, tengo que dejar lo que esté haciendo y volver ya a recogerle. Entonces, bueno, parece que crear la empresa era una cosa para un tiempo, él ya espabilará. Ahí está, no ya espabilará, está espabilando. Él está espabilando a base de que tenemos un horario en el que, de las 24 horas del día, él pasa sin nosotros, solo el tiempo que están en el instituto y en el colegio. El resto del tiempo está o con un padre o una madre, porque no tenemos capacidad, no tiene capacidad para que le dejemos solo, no tiene autonomía para dejarle solo. Entonces, ese punto, pues es la parte que más cuesta llevar, pero solo se puede llevar desde un punto de vista en el que tú cambias tu forma de vivir para estar en torno a él. Porque lo fácil sería llamar a una abuela que ahora mismo tiene 80 años, que es mi madre, o llamar a mi suegra que tiene 70 y decirle, te quedas con el niño toda la tarde y el niño se quedaría toda la tarde y de hecho lo hacemos cuando lo necesitamos, porque también de momento eso es lo que tenemos en la necesidad. Pero perderíamos la oportunidad de que él trabaje, estudie, mejore. Claro, te puede sacar un sobresaliente en cosas que le encantan, pero se esfuerza lo justo en las cosas que no le gustan, como cualquier otro niño. O sea, que eso en ese sentido no cambia de una persona normal o normotípica, como me acuerdo que nos decían cuando el niño nació que si éramos normotípicos. Somos el típico normal, normotípico. Ya está. Entonces, él aprueba porque trabaja y ha entendido toda su vida, lleva trabajando toda su vida. No sabe lo que es no trabajar. Con lo cual, desde el primer momento de la mañana en que se levanta, él no busca caquearse de sus obligaciones. Él busca cumplir sus obligaciones, ir a su instituto. El bebé cuando pide que le dejemos tiempo para hacer alguna cosita, le llama tardón, porque cuando llega la hora de terminar, si no llego a la hora en punto y llego cinco minutos más tarde, dice, ya está el tardón de mi padre tardando. Bueno, no es tardón. Bueno, es que ese realmente es el momento en el que él descansa de estudiar, descansa de trabajar. Y el supermercado, esas habilidades sociales, el supermercado, salir a pasear, ir a sitios a ver a gente, pues eso lo ve como un desahogo, como una cosa que le gusta, pero no deja de ser un trabajo. Es un desarrollo de habilidades sociales que tenemos que ejercitar una y otra vez. Entonces, está planificado con quién va, con quién no va, qué es lo que va a hacer, cómo va a hablar, qué va a decir. Y luego, cuando llega la noche y se sienta en la cama, me dice, papá, ven. Y yo me siento a su lado y me dice, hoy hemos hecho, y me hace el resumen del día, como si hubiera sido, como diciendo, ya mi actividad ha terminado. Hemos hecho esto y lo otro y no sé qué. Y hemos hablado con el pescadero, hemos hablado con las chicas del TGB que hemos quedado en no sé qué. Y me habla de sus obsesiones, me cuenta qué es lo que le gustaría hacer, lo que quiere hacer, lo que le gusta, pero ya desde un punto de vista relajado. Entonces, cuando ha terminado, se da la vuelta, se acuesta y a dormir hasta el día siguiente. Y eso es un continuo, eso es un trabajo que ya es de por vida, considero yo. No creo que habrá algún día en el que él se vaya o se vaya o que consigamos dar autonomía, no lo sé, pero él no ve el tiempo libre para él no existe. El tiempo libre es los cinco minutos que hay entre actividad y actividad. Cinco, diez, quince, el tiempo que tardes. Pero bueno, eso es el trabajo. Si algún día llega el momento de una autonomía plena y él puede desarrollar su actividad o su vida útil para la sociedad por sí mismo, pues fantástico, habremos conseguido un objetivo. Si no lo puede hacer y tenemos que buscar un centro de día o crearlo, estamos en la Asociación de Teatro a la Vera y es uno de los objetivos que a largo plazo tenemos, que es crear un centro de día en el que los niños con distintas habilidades puedan estar. Esos niños, como cualquiera que tenga una necesidad, su futuro personal, su forma de desarrollo va a depender de lo que hagamos en su edad joven. Ahora en su adolescencia, en su momento, en su edad infantil, entonces la única manera de conseguir un desarrollo o conseguir el mayor desarrollo de su potencial es darle todas las herramientas. Si tiene una de las herramientas, no lo va a conseguir. Y si esperas que lo haga en un centro, en un colegio, y dices, como está en el colegio, a ver qué le enseñan. ¿Cómo va la Asociación de Teatro a la Vera? Que eso lo he oído muchas veces. Entonces, como va la asociación y recibe una hora de terapia a la semana, me gustaría ver más resultados. No veo resultados. No, hombre, en una hora a la semana, al niño de una logopeda le da unas pautas. Que también tenemos que seguir los padres en casa. Se busca el desarrollo, se busca meter en su cabeza ciertos aspectos de la vida. Pero si tú en casa no trabajas con él, ese desarrollo que la logopeda le está inculcando, esa forma de trabajar, tu hijo no va a llegar a nada. Va a llegar a ser un mueble. El otro día me decía un ingeniero de telecomunicaciones, cuando estaba hablando con él, me dijo, dice, le voy a hacer unas preguntas y unos cálculos matemáticos y una serie de ejercicios. Y dijo, tu hijo tiene una base de datos, funciona como un ordenador, es exactamente igual su forma de pensar. Tiene un ordenador muy bueno, pero no tiene el programa para usarlo. Entonces, en el momento que le estás dando la herramienta, él tiene un ordenador muy bueno, con programas muy buenos, que hace cosas muy buenas. Si tú no le das un programa bueno, si es un ordenador, no deja de ser el sitio para que vaya a jugar alguien con la PlayStation, una pantalla para ver la televisión. O sea, ese ordenador no tiene uso ninguno. Entonces, que tú le des una aplicación que le ayude a que aprenda a funcionar por sí mismo de forma autónoma, es ahora en la edad infantil, en la adolescencia, y es de las personas, obligación de las personas que pasamos más tiempo con ellos. Si yo paso con mi hijo 16 horas al día y mi mujer pasa 14 horas juntos al día con él, nosotros somos quienes tenemos que trabajar con él. No un centro, no una persona. Un logopera te va a ayudar, un psicólogo o psiquiatra te va a ayudar a ciertos aspectos, por ejemplo, el tema de medicación, que es necesario en muchos casos. ¿Vale? Pero, si tú cuando llegas a casa te echas la siesta y él está solo dando vueltas por casa durante dos horas, y por la tarde le dejas... ¿Qué es lo que ocurre? Que tu hijo es imposible que avance, es imposible que salga, se quedará enterrado en ese mundo que él mismo está creándose. Se quedará ese mueble, ese ordenador apagado que tienes encima de un mueble o de una mesa y que no utilizas. Eso es lo único que puede hacer con él. es muy importante que todos los que seamos padres, que tengamos hijos, que tengamos, en este caso TEA, pero ya no solo TEA, que tenga cualquier tipo de problema, de trastorno de desarrollo, es muy importante que sepamos que nuestra vida ha cambiado por dos aspectos, por tener un hijo y porque nuestro hijo tiene ese problema. Ya está. Entonces no se puede escurrir el bulto y se puede poner uno a llorar, como hay casos. ¿Qué desgraciada es la vida? No es desgraciada de la vida, no. Hay casos, siempre va a haber un caso peor que el suceso, eso te lo claro. Entonces no te lamentes porque nunca vas a tener... Si te lamentas, nunca vas a dar solución al problema. Y hasta ahí el problema queda atajarlo, trabajarlo y ya te digo, no sé dónde llegaremos, pero lo que nunca vamos a dejar de trabajar, llegaremos lo más lejos que podamos. Eso está claro. Y sobre todo por él, porque habrá un día en esta vida en la que él tendrá que vivir sin nosotros. Esa es ley de vida y es nuestra obligación que ese día, cuando llegue ese día, él sea autónomo para vivir solo, él tenga un centro de día donde él pueda recibir las ayudas que nosotros ya no le podemos prestar o tener una vida organizada para que sea una persona feliz. Es que ya no meto tampoco en la cabeza otro aspecto. Y muchas de las cosas que digo pues son comentarios, cosas que hablan los padres cuando a una persona le dan un diagnóstico, sobre todo tea, porque tienes un momento de duelo. Es un momento de duelo en el que tú tienes que pensar o plantearte que has tenido mala suerte en la vida y todo lo que tú quieras, pero antes de terminar de llorar tienes que empezar a vivir tú. Es como cuando vas a un funeral. Adiós. ¿A quién ha ido? Hola. A la vida nueva que me ha entrado. Tengo una vida nueva. Entonces esa vida nueva, ya te digo, si tengo que plantearme hacer lo mejor para ir. Pum. Pues bueno, en mi caso ha sido este. Otras personas no trabaja, por ejemplo, la mujer y el hombre sí trabaja. Entonces el hombre mantiene el trabajo para que la mujer atienda más al hijo. Al revés, hoy por hoy también hay el caso de muchas mujeres que están trabajando y el marido no tiene trabajo. Entonces es el marido el que tiene que hacerse cargo de la cuidanza del niño o de la niña. Pero siempre, siempre, siempre con unas pautas, con un rigor, con una planificación. No dejar nada al azar. Y siempre intenta sacar lo mayor, lo mejor, lo mejor, lo mejor de cada uno de ellos. Entonces esa es la parte por la que hemos cambiado todo. Y la parte que yo he conseguido es que hay que decirle a la gente, todo el mundo. ¿Ha tenido un hijo con autismo? No es una desgracia. Eso no es una desgracia. Una desgracia, hay otras cosas, muchas cosas que pueden ser una desgracia en la vida. ¿Ha tenido un hijo con autismo? Bueno, pues aprende a llevarlo. Aprende a vivir con ellos. No le abandones nunca. Porque eso es una norma, eso es una ley de vida. Es que no puedes abandonarle porque tiene un problema. En familias TEA, por desgracia, hay muchos problemas de pareja separada. Y a veces el problema de la separación es el propio hijo o la propia hija que has tenido. Pero eso no es no es excusa para desartecernos. Y ya digo, desde la asociación, por ejemplo, TEA, desde que nos planteamos el inicio, que éramos muy poquitas familias en su momento, te estamos hablando cuatro matrimonios. Acabamos iniciando la asociación de 16 personas. Ahora no sé si tenemos 70 y tantos, 80 afiliados, familias, con niños afiliados. Lista de espera. Bueno, hay que aprovecharlo y sigo diciendo, todavía no hemos hecho nada de lo que planteamos en su día de inicio. Habíamos planteado, nuestro planteamiento será tener centros de día, tener sitios en los que los niños puedan desarrollarse, si tienen capacidad en el mundo laboral, en el sector laboral, y si no tienen capacidad laboral, pues tendremos que funcionar como una fundación o como una asociación. Pero bueno, esos son caminos a atrás. De momento, lo que está claro es que hubiera un niño así y no separa el mundo, al contrario, lo que hay que aprender es a nadar con la corriente, a hacer lo que tengamos que hacer. Pero vivir con ellos y darle su canción de vida. No puedes lamentarte y no darle una opción de vida. Tienes que darle una opción de vida y esa opción de vida pasa por los padres y por la familia. Sí, me comentabas que eso, el apoyo de la familia y de los tutores, de las personas que tiene que haber alguien que se encargue de poder apoyar a esta criatura que pueda conseguir su desarrollo como persona. En fin y al cabo, es eso. Te agradezco muchísimo todo lo que nos estás contando, Juan, porque de primera mano o sea, de poder contar las cosas como son, que no siempre es fácil. O sea, y lo estás contando con lo que ha sido tu vida y la de tu mujer también. Al final, el poder afrontar una situación así es lo que decimos. No estamos ninguno preparado para esto, pero el poder tomar la decisión de, bueno, voy a hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Al fin y al cabo, preguntar qué tengo que hacer y luego pues establecer un plan, una planificación como has dicho para poder ayudar a tu hijo de la mejor forma que puedas. Yo recuerdo cuando hace unos años en Integra Salud entrevistamos a la asociación, claro, era eso, eran todos niños, pero qué pasa, eso pasa un montón de tiempo y ahora ya estamos hablando de esto, de niños que ya son adolescentes y que se van a ser adultos y claro, la preocupación es esa, al final, el poder conseguir su inserción también en la sociedad y lo que decías tú, si podemos conseguir incluso una inserción laboral pues ya sería lo ideal, ¿verdad? Sí, esa es la parte que nosotros empezamos a trabajar en su día, hace años no sabíamos ni dónde íbamos, hoy ya lo tenemos un poco orientado, hoy una persona que tenga un niño con autismo tiene un sitio de referencia, un centro de referencia al que ir, tiene a padres que estamos allí, existe el café de padres dentro de la asociación donde una persona que acaba de tener un diagnóstico pues puede juntarse con otros padres que les vamos a decir las cosas o le vamos a afrontar o le vamos a decir mira, no se ha acabado el mundo, sobre todo, entonces tienes un apoyo, tienes un hombro sobre el que lamentarte y escuchar de primera mano pues qué es lo que prácticamente te va va a empezar a ser tu vida a partir de ahora, pero siempre, siempre, siempre con la intención de que todos los padres y padres que tienen una persona que no se hundan y que y porque hundirte tú y dejar de buscar una solución o lamentarte porque tu hijo tiene la desgracia de no ser como tu sobrino que resulta que es el más guapo, el más visto y el que mejor no te ha salgado de la clase y ahora tienes a tu hijo que parece que no va a salir adelante pues oye, cada uno valdremos para lo que valemos oye, ahora mismo tengo una empresa en la cual tengo un encargado y ese encargado tiene a su cargo dos peones pues tengo dos peones y un encargado no todos pueden ser encargados si todos fueran encargados aquí quien mandaba al otro a preparar los equipos a preparar las masas a preparar no sé qué tengo seis verticaleros que se cuelgan en edificios y tengo ocho albañiles pero tengo que saber a quién mando a cada cosa no todos son iguales no todos valen para lo mismo mi hijo en la vida futura le va a pasar igual podrá hacer un trabajo u otro pero eso no quiere no es una desgracia que mi hijo no pueda que es un error muy grave en los padres que mi hijo no haya hecho lo que yo no pude hacer que yo quería que mi hijo fuera piloto entonces como quería que mi hijo fuera piloto pues ya no ya es que que me queda en esta vida oye que tu hijo será lo que le salga en las narices lo que pueda o lo que quiera en este caso yo intentaré que sea lo que quiera y si no puede ser lo que él quiere que sea lo más parecido pero dentro de lo que pueda y hay que buscarle esas opciones y buscárselos no solo a él a la sociedad cuando digo que vamos a supermercados que vamos a sitios vamos a que la gente conozca un niño con autismo que la gente sepa que ese niño con autismo el día de mañana puede ser el cajero que está en el supermercado de reponedor de atendiendo puede ser un programador informático que resulta que muchísimos Asperger dentro del trastorno de espectro autista son programadores fantásticos porque su forma de pensar es muy parecida a la de un ordenador como decía este hombre que habló con Juan Francisco pues a él le resulta muy sencillo pensar en base como una base de datos entonces si uno calcula como calculamos nosotros no piensa como pensamos nosotros pues los ordenadores les resulta más fácil de entender un ordenador que de entender una persona el lenguaje que nosotros utilizamos entonces hay que buscar ese hueco hay que buscarle cuál es su punto fuerte cuál es su habilidad cuál es su capacidad y qué es lo que puede tener y si no la tiene bueno pues entonces seguiremos trabajando los padres para tener dentro de día tener unos sitios en los lugares en los que él pueda estar tener una vida y ser feliz y llegar a una vida adulta con plenitud y con felicidad y ya está así que es lo que quiere cualquier padre para su hijo pero no se puede hacer desde la pasividad y la tranquilidad y esperar a ver qué pasa aquí no hay aquí no hay esperar a ver qué pasa si tú quieres un trébol de cuatro hojas que te rega suerte ponte a picar en el suelo siembra una semilla y riégala y cuando crezca el trébol de cuatro hojas que has sembrado cógelo pero no va a salir si te vas a buscar el trébol por ahí te puedes pasar el monte y no encuentras ningún trébol por el lado tendrás que poner las condiciones adecuadas tienes que pelear por poner las condiciones adecuadas para tener la suerte ahora mismo el otro día lo ponía en un reportaje bueno una anécdota que pongo en el Facebook y es que claro si ya te dicen ves cómo no hacía falta preocuparse que tu hijo puede solo hacer las cosas lo vamos a ver es que no puede solo es que ha hecho lo que ha hecho porque le has puesto los medios no puedes esperar a que tu hijo tenga un desarrollo que la gente entienda quién es tu hijo con su problema de movilidad con su problema de trastorno el tipo que sea con su problema de desarrollo no puedes esperar que la gente le entienda si le tienes en casa todas las tardes con una maquinita jugando al teléfono a la Playstation o no sé qué o será un jugador de la Playstation fantástico pero cuando salga a la calle él no sabrá relacionarse y los demás no sabrán tratarlo ahora si mi hijo vamos a la calle y tiene una se altera porque hay veces que se altera por motivos que no puedes controlar tiene una alteración o alguna cosa pues hay gente que nos conoce que en vez de asustarse porque mi hijo tiene una alteración o se ha descompuesto porque hay algo que le ha puesto muy nervioso saben tratarle saben acercarse saben decirle que se tranquilice y saben apartarse cuando tienen que apartarse porque le tratan y le conocen entonces no lo ven no lo ven raro y una frase que me gusta mucho de los niños que mejor lo explican es que cuando yo les preguntaba bueno ¿qué tal con Juan Francisco? y dicen no con Juan Francisco en el instituto porque un día se ha alterado y se ha levantado de golpe y se le ha caído la mesa al suelo o alguna cosa o se le ha caído una silla pero no ha sido y entonces al ocurrir eso el ruido se tapa y se tapa los oídos empieza a hacer un movimiento para solventar ese problema que ha tenido y me dicen no, bien bien ¿cómo es él? ¿cómo es él? no hay ningún problema entonces claro cuando los niños te dicen no, no no ha habido ningún problema se ha alterado por eso se ha tapado los oídos le hemos calmado a veces son los niños está la secundaria fantástica en el centro en el que está le hemos calmado y cuando se ha calmado ha vuelto y ya está ya todo todo bien porque Juan Francisco por ejemplo no es autolesivo no es agresivo pero ante una situación por ejemplo que se escape a su control por ejemplo un sonido la música que le molesta mucho pues se tapa los oídos y está todo el lado haciendo un ruido resulta molesto resulta raro ver a una persona ya adulta que ya tiene unos 70 y tantos de altura resulta raro verle hacer esas cosas taparse las orejas ir por la calle haciendo así con los ojos cerrados y resulta que todo responde a un estímulo que le ha que le ha molestado entonces si la gente no le conoce le ve que raro se apartan si la gente le conoce ah mira que es lo que ha pasado que le ha molestado puedo bajarte en algunos sitios a los que vamos puedo bajarte la música para que no le moleste el sonido porque alguna algún elemento musical le ha molestado oye voy a quitar la música piden permiso nos ha pasado pedir permiso al resto de clientes para quitar en un momento dado la música hasta que Juan Francisco se tranquilice para evitar que tenga que sacarle fuera del sitio pues eso se consigue porque le conoce le han visto le han tratado entonces no solo he tenido que trabajar yo he tenido que trabajar con la gente del sector rojo entonces eso es fantástico tú vas con tu hijo tiene una cosa le molestan las luces fuerte vas a un sitio y te lo quitas le molestan los ruidos fuerte vas al sitio y como le conocen incluso pidan a los clientes oye le importa le importa que bajemos la música un poquito para que el niño no se encuentre mal para que no le moleste claro cuando tú ves eso dices estamos consiguiendo algo la sociedad está entendiéndolo ¿no? es como cuando vas con otro niño que es para conseguir ruedas y no puede pasar por un sitio porque tiene las sillas muy estrechas y de repente alguien dice no te preocupes te la recojo no espera que tú se lo muevas están pendientes los ven los conocen ese es un trabajo más duro quizá que el trabajar con el propio niño y es que la gente le acepte y se dé cuenta de que no pasa nada que no pasa nada que me van a bajar la música porque hay un niño con autismo vale pues que mata pues hablaremos seguiré hablando con quien tengo a mi lado pero no tendré la música de fondo el hilo musical que le ha molestado a ese niño ¿no? entonces son detalles tan pequeños pero que son un mundo para ellos que sé te lo digo porque se nos ha dado el caso una cosa tan simple como el volumen del sonido del hilo musical de un bar puede hacer que él tenga que marcharse del bar en mal estado molesto tapándose los oídos y sufriendo y sin embargo lo bajan él se relaja termina de comer disfruta de su comida a nadie le ha causado un daño irreparable en su vida y y sales por la puerta diciendo bueno algo hemos conseguido algo hemos conseguido que él intente controlarse punto uno punto dos que la gente intente poner los medios para que ellos se encuentren a gusto y otro día entre otro niño pone otro problema y cuando dicen los padres es que mi hijo tiene autismo es el sonido ¿qué le molesta? ¿le molesta el sonido? ¿le molesta? no se preocupe claro me gusta muchas veces cuando vas a un sitio y dices hace dos días estuvo un padre con un niño con autismo estuvo una familia con un niño con autismo y nos pudieron nos pidieron estar al lado de la puerta pues si el niño se ponía nervioso sacarle para afuera y claro ¿qué hiciste? ah pues mira enseguida le preguntamos oye ¿le molesta la luz? ¿le molesta esto? ¿le ponemos esto? ¿le ponemos fácil? ¿le quitamos la música? ¿le subimos tal? ¿le tratamos de esta manera? ¿nos dirigimos a usted como padre en vez de directamente al niño o nos podemos dirigir al niño para que el niño nos contente? claro en cuanto a esa situación se da tú como padre como madre como tutor te encuentras a gusto en ese sitio y volverás a ese sitio pues esa persona esa persona ganará clientes pero nos permitirá vivir fácilmente a los que tenemos este problema entonces bueno esas son cosas que hay que son cosas que hay que andar y cosas que tú aquí puedes conseguir publicando esto y haciéndole ver a la gente de le puede facilitar mucho la vida a una persona con este problema teniendo pequeños detalles pequeñísimos detalles tan simples como ese del sonido que es muy habitual entre los niños con este tipo de trastornos entonces bueno esa es la esa es la pelea que tenemos y ahí es donde vamos pero mira lo importante que es porque al final estás hablando de valores humanos ¿no? que es el poder facilitar la convivencia y que todos tengamos derecho a acceder a determinados espacios porque nos respetamos ¿no? como seres humanos y al fin y al cabo poder decir mira hay esta situación y que podemos hacer para que estés a gusto y que puedas estar integrado ¿no? en el resto y que puedas tener acceso a otras cosas que normalmente no podrías tener entonces ese hecho de salir de nuestra zona también de costumbre también de decir bueno vamos a los sitios que nos vean y darle la oportunidad a la gente que también te ayude o explicarse ¿no? nosotros también estar abiertos a que nos expliquen cómo podemos hacer para que para que ese niño se sienta más cómodo no esa niña o esa persona en sí claro claro esa es la parte que nos toca de movernos y seguir trabajando y donde tendremos que agradecer claro que que lo exponga gente como tú que exponga esa situación sin ser directamente los afectados pero nos ayudáis a que los demás lo entiendan y el día de mañana pues cuando te encuentras con alguien y te dice sí, conozco el caso y he oído hablar de ello ya tienes un camino hecho ya tienes muchas explicaciones ahorradas ya no tienes que explicar mi hijo tiene autismo tiene problemas con sonidos no puede interactuar de esta manera lo que hay que hacer de la otra te ahorras todas las conversaciones te ahorras todas las charlas te ahorras todos los perdonas te ahorras todos los disculpes que es que mi hijo es especial entonces todo eso se gana pues eso dándole publicidad y hablando la gente de una forma normal es una forma normal nos vamos a encontrar niños así pues sí y seguirá viendo pues sí y va a acabarse el mundo pues no ya está no hay más así es pero si era un mundo mejor Juan sí, sí eso será eso será lo que nos toque lo que nos toque hacer pero bueno hay que ir moviendo las cosas así es así es muchísimas gracias Juan de verdad de corazón por contarnos todo esto de esta manera tan sencilla tan fácil de entender para cualquier persona y acercarnos tu día a día es lo que decíamos el poder permitirnos ser más humanos entre todos y todas porque eso eso es lo importante al fin y al cabo y esto es es importante entender que la educación en este sentido está muy cercana a la salud porque a través de una mejor educación pues podemos ayudarnos a ser personas y yo creo que eso es importante también así que bueno Juan muchísimas gracias por estar aquí sabes que están abiertas las páginas de nuestra revista para todo lo que necesitéis siempre porque esto es lo que nos hace entender un poquito más y la vivencia de igual a igual quiero decir como padres como madres entenderlo mejor como se viven sí pues así es así que bueno pues muchísimas gracias a ti y ya seguimos hablando como siempre claro que sí un abrazo grande Juan un abrazo un abrazo un ratito hasta luego